Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Hoy quiero referirme en medio de todo lo que vive el país y el mundo. Y cuando digo el mundo más, vernos en el espejo de lo que está viviendo Chile. Yo no sé si ustedes, compañeras y compañeros, le han dado seguimiento a Chile. Porque Chile, ese país que hasta hace pocos días se nos presentaba como el modelo a seguir por parte de todos los países de América Latina, incluyéndolos a nosotros, hoy tenemos a un presidente o al presidente de la República de Chile pidiéndole perdón al pueblo. ¿Escucharon esto? Chile, el presidente de Chile pidiéndole perdón al pueblo. Compañeros y compañeras, que no nos pase a nosotros lo mismo. Que este país y que nosotros como diputados y diputadas, y que el presidente a futuro, cualesquiera que sea que esté en el gobierno, no tenga que salir a pedir perdón al pueblo. ¿Y por qué se le pide perdón a un pueblo? Se pide perdón cuando se cometen abusos, cuando se cargan sobre la mayoría el bienestar de unos pocos, cuando se legisla erróneamente. ¿Y cómo puedo traer eso al contexto local, a lo que está sucediendo también en este plenario? Hoy estamos discutiendo temas de justicia. Ayer, dichosamente, la Comisión de Asuntos Económicos, que preside aquí nuestro compañero Roberto Thompson, Carine, Pablo y otros, Paola, aprobamos el proyecto de datáfonos. ¿Y eso qué significa? Hacer justicia. Porque si no, después vamos a tener que pedir perdón. Hacer justicia a miles y miles de pequeñas empresas en este país, que han venido pagando hasta un 7% para enriquecer unos pocos y muy pocos bancos de este país. Dichosamente, en forma unánime, pasó datáfonos. Y va a venir aquí al plenario. Pero también ayer estábamos aquí muy cerca en el Salón de Expresidentes con exposiciones del Banco Popular de Cooperativas de la Universidad de Costa Rica, liderado por el diputado Gurzón y el diputado Huelme Ramos, para hablarnos del tema de usura. Decía el diputado Ramos que no podemos como país perder la capacidad de asombro ante lo que sucede. Porque se convirtió en normal lo que es anormal. Porque de repente el presidente del Banco Central, sin sonrojarse, viene a decirnos que un 60% en usura puede ser normal. Cuando ayer nos decían las cooperativas, sí, las cooperativas, esas que critican muchos. Y el Banco Popular a decirnos, vengan, vengan todos los que no le dan crédito, nosotros la tasa máxima es de un 30%. Vengan, si tienen miedo a este país que los más pobres tengan acceso al crédito, vengan, nosotros las cooperativas le podemos prestar al 30% y el Banco Popular decía lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entonces durante todo este tiempo? Donde tenemos un pueblo endeudado. Donde nos mostraban, sí, don Huelme Ramos y Gursón, ustedes, cómo tenemos al Poder Judicial atascado de casos, cobrándole a muchos de los usureros de este país. 2019 cerraría con 840 mil casos en cobro en el sistema judicial y que esto le costaría al país, escuchen esta cifra compañeros y compañeras, para que no perdamos la capacidad de asombro, cobrarle, hacerle el favor a muchos de los usureros, le cuesta al país más de 12 mil millones de colones. Entonces, ojalá que por no tomar medidas oportunas, no tengamos después que salir, como hoy salen en Chile, a pedirle perdón a un pueblo. Porque son estos los proyectos, y dirían, ¿qué tiene que ver esto? Tenemos un pueblo endeudado, tenemos un pueblo sin capacidad de compra y eso impacta directamente en nuestra economía. Si el pueblo no puede comprar, nuestras empresas no pueden surgir. Porque no es la oferta lo que determina, como bien lo han explicado don Huelme Ramos y Gurzón, en sus exposiciones, es la capacidad de demanda que un pueblo tenga, lo que hace reactivar una economía. Por eso, me ha llevado a reflexionar mucho, sobre todo el hecho de que un presidente de un país que aquí lo han puesto como modelo y no lo han restregado una y otra vez, el presidente salga a pedir perdón. Perdón porque se hicieron las cosas mal. Porque al igual que Costa Rica, la preocupación es la brecha que se abrió entre los que tienen mucho y los que no les alcanza ya ni para comer. Los que ya no... Porque, ¿qué fue lo que pasó en Chile? En Chile lo que pasó es que al pueblo le faltaba lo equivalente a 30 colones para pagar el tiquete del metro. 30 colones. Y dirían aquí, eso es poco. Pero fue el detonante para decir que el tema de las pensiones ya no alcanzaban. Que el pueblo ya no soportaba más. Que aún cuando Chile a nivel macroeconómico se presentaba bien, a nivel de infraestructura también, tenía un pueblo muerto de hambre y un pueblo muerto de hambre no aguanta. Por 30 colones, en un boleto del metro, hoy el presidente tuvo que venir y reconocer que había que repensar el desarrollo de un país como Chile. Y nosotros, Costa Rica, la que sí ha sido un ejemplo a nivel latinoamericano, nos hemos dedicado con el tiempo a tratar de parecernos a América Latina, a tratar de parecernos a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua y a El Salvador, a tratar de parecernos a Bolivia, a Perú, Chile, Brasil y otros países que más bien podíamos darle clases de lo que era el desarrollo social, de lo que era una clase media fortalecida, de lo que era una democracia verdaderamente en acción. Por eso, compañeros y compañeras, yo les invito, por lo menos en esos dos proyectos, porque quedan medicinas. Tenemos un pueblo pagando un 30% más en medicinas y cuando un pueblo no tenga acceso a la salud, nos puede suceder lo mismo que le pasa a Chile. medicinas, datáfonos, usura y que no venga el presidente del Banco Central a decirnos que la tarifa, el monto máximo es de un 60%. Cuando las cooperativas ayer nos dijeron y el Banco Popular vengan, nosotros recibimos todos esos clientes que ustedes quieren abandonar del 60% para ponerles una tasa de 30%. Muchas gracias compañeras y compañeros y ojalá que podamos reflexionar.